Rafael Amaya amenaza con demandar a Telemundo Le dio una infección al grabar, El Señor de los Cielos, ellos ponen a su personaje en coma Hace unos días trascendió que Rafael Amaya, llevaba tres semanas sin presentarse a grabar El Señor de los Cielos, serie que protagoniza, debido a que estuvo enfermo de histoplasmosis Sin embargo, una persona de la producción reveló a TV Notas que no solo se ausentó por su enfermedad, sino porque Telemundo decidió sacarlo de la producción, pues ya no lo soporta Rafael se ausentó dos semanas ya que se enfermó de histoplasmosis, una infección respiratoria que adquirió luego de haber grabado en una cueva donde había muerciélagos ¿Cómo se enfermó? Hace un mes, se grabó un capítulo de El Señor de los Cielos en una cueva donde había heces de murciélago, que aspiro por accidente y así contrajo el hongo ¿Cómo reaccionó El? Le reclamó a la producción por haber puesto su salud en riesgo y los amenazó con demandarlos, dijo que El le daba de comer a la televisora pues es su magima estrella, quien les da rating y que como indemnización del Dano quería un aumento de sueldo La televisora que le contestó, que no aceptaría sus exigencias y que regresara a trabajar, pues con las dos semanas que faltó, estaban muy atrasados con las grabaciones, y después se verían a que acuerdos llegaban Ahora está N reescribiendo la historia, le dará N más ese peso a otros personajes y Matías asumirá el protagonismo Suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificación que aquí tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!